...lamento, lamentablemente, insalvable. Pero no, no me gustó, lo repudio. Pero porque además también, Babi, denigrasa a todas las mujeres con esto, diciendo esto de las lindas van a ser modelo y las feas van de mucama a una oficina. La verdad, te desconozco, Babi, no, no... ¿Volviste a ser el Babi de antes? ¿Volviste? No, sos el Babi que últimamente era... me extraña. Entonces, por eso digo, si vos pensabas que con eso, no sé, estarías... Por eso. Me llama la atención que a mí la sé de las mujeres, además que tiene una mujer, que no la está pasando bien, mandamos un beso, pero además tiene una hija. Digo, si pensabas que me ibas a ayudar en algo o algo, no necesito nada, no necesito ayuda de nadie, en absoluto. Así que, la verdad, Babi, te fui al pasto, measte fuera del tarro, no me gusta, repudio lo que decís, ahora la vas a llevar a juicio. La verdad, quiero decir que vos generaste esto. Entonces, asumílo y bancátela, bancate que una mujer ofendida, con razón, se enoje y tire lo que tire. A vos no te puede gustar lo que tiró, vos tiraste la primera piedra. De la nada, ¿verdad? De la nada, de la nada, sacás un tema que... ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Entonces, repito, que yo no esté con ella no significa que no voy a reconocer todo lo que fue mi vida. Fue muy importante mi vida, en la vida de mis hijas, y no voy a permitir que se hable así de ella. Yo, la verdad, lo leí ayer después de la gala. Yo me enteré a las nueve de la noche, Adrián es testigo porque lo llamé a él, porque yo cuando leí, leí entre... o sea, leí entre líneas, vi a alguno que publicaba sesgada... Mario Massachessi, que le agradezco porque después lo arreglé, pero Mario Massachessi, publicó sesgado los tuits y parecía que era yo al que iba dirigido los tuits. Y la verdad, me quedé mal. Mi hija también me llamó mal, porque también decía, ¿qué pasó, papá? Y yo decía, estoy acá, por salir al aire, estoy terminando de cambiar, estoy por salir al aire. Y no lo leí hasta casi la una y pico de la mañana, que llegué a casa y solo lo leí. No quise escuchar el audio, porque creo que en el contexto del audio me enojaría más. Pero prefiero no escucharlo. Y ahí me di cuenta, ahí recién caí de lo que significaba todo esto, de por qué el enojo. Y digo, ¿por qué Adrián es testigo? Porque lo llamé a ese espectáculo y le dije, mirá, si van a tocar el tema en rating cero, lo mismo es hacer con primicia allá, pero bueno, en ese momento no tenía el teléfono a nadie. Y el primero que me salió fue él. Lo único que te pido es aclarar, poner bien, que es Bobby, que no soy yo. No quería quedar yo pegado en esta locura, porque nunca haría eso. Ya cometí muchos errores, quiero decir. Ya aprendí de todas las experiencias anteriores. O sea, no soy un pelotudo, Bobby, como me pones ahí. Tengo 53 años, pero no soy un pelotudo. Aprendí de todos mis errores, aprendí. Aprendí y por eso decidí callarme la boca. Hablo ahora nada más que para salir a defender. Alguien compartió la vida conmigo y que, te repito, pusiste un ejemplo. La verdad, le pifiaste con el ejemplo. Pero le pifiaste, te pasaste tres pueblos con el ejemplo de mi ex. Mi ex, lo único que le dio fue dolor. Y Mariana le dio amor. Que después, la vida, la circunstancia nos ha llevado hoy, lamentablemente, a terminar esa relación. Es otra cosa. Pero ni estábamos hablando del tema. Yo no hablé más. Ella tampoco. Silencio estampa. Nos parecía lo mejor. Terminar de la mejor manera. Sin peleas. Sin nada, porque no tenía que haber peleas tampoco. Entonces, no entiendo el por qué, Bavi, hiciste esto. Si, por algún momento decís, ¿quién es? Yo me peleo con Norma Leandro. Bueno, ¿por qué no te elegiste a Norma Leandro para pelearte? ¿Por qué la elegiste a ella, si no es nadie para vos? Y te quiero decir, Bavi, que la dañaste a ella y también me dañas a mí. Porque me duele. Porque me duele. Me duele que injustamente, ingratamente, de la nada hables así, no solo de Mariana, sino finalmente de todas las mujeres. Que no la entiendo ese desprecio. Entonces, yo te pediría, Bavi, que no, 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 deja acá esto. Deja acá esto. No lastimes más gente. Al pedo, además. De la nada lo trajiste. Y yo la voy a defender.